¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienven! 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 ¡Listo! ¡Bravo Léa! ¡Bravo! ¡Y el híje de hoy! ¡No! ¡No comienza! ¡No! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Nora! ¡Revicio! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Bravo! ¡Papá! ¡Que estés límite! ¡Ángel hable! ¡Ab Kathony! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡La bolsa! ¡Subtators! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Habete, Ayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Másicos 여러분! ¡Sureatsu, Sureto internet! ¡Gracias! ¡Gracias, Sureto! ¡Gracias, Sureto internet! ¡Gracias! 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 ¡Los caminos! ¡Aguan, tiráganse! ¡Aguan, tiráganse! ¡Y nos llamo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, soldiers! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bes salvajes! ¡Gracias! 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 Llegamos ahora mismo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo a ti! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias Múmero! ¡No si voces, no si voces! ¡No si voces! ¡No si voces, no si voces! ¡No si voces, no si voces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!